Vamos, 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 vamos Ana, 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 Ana. 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¿Por qué? Bien, mami, mami, mami. Mami. ¡Mari! ¡Bien! ¡Mario! ¡Solo terminó una persona de los primeros situados! ¡Una de cinco! ¡Mira! ¡Mira! ¡Una persona! ¡Una persona de los cinco centros! ¡Por qué? ¡Hey, Vito! ¡Hey, Mari! Big party! Big party! Big party! ¿Ya se arrepintieron nosotros o todavía? No! No, le vamos a dar con todo. ¿Aquí ven? Váyan a cama. Digan quiénes son los otros. Digan, digan ¿quiénes van? Detrás. Técnlas. Dárganos a los barcos. Técnlas. Los barcos. Los barcos. ¿Quiénes van? ¿Quiénes van? Tienes van. Ya sé. Tienes van. Tienes van. Tienes van. no me voy a poner los cuantos que chivo que chivo que chivo chico 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 ustedes pueden vamos que se puede donde hay todas las muñecas las muñecas las muñecas hay un muñecas chico 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 esa es una vergüenza la verdad Henry los lentes ustedes pueden vamos este muchachito no le creo yo quería hacerlo ya no te creo Henry vamos huele la garganta huele un poco ya lo hiciste es que no está ¿cuánto tiempo es? un minuto pero ¿sabes? mirá a ver este yo lo hice dos veces seguidas y la segunda vez que ya estaba bajando ya no lo sentí hice como 25 lo hice por el 4K original nadie mira ¿por qué lo vas a hacer? por el 4K eso a ver ¿qué lo vas a hacer? por el 4K no lo paga los 250 de ti ¿cuánto paga los 3 dólares? mire bicha quiero hablar con ustedes 5 ajá mire no nos hagan pasar la vergüenza que no hay pasarla a Ana Yance Henry esta fue la peor vergüenza la Ana la Ana la Felipe esta fue la peor vergüenza después para Felipe Henry y quien fue el otro la yo se le ganó la yo se le ganó la yo se le ganó pero bicha chupen a mi mamá pero miren bicha 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 aquí vinimos por premio no por pasar verdad con carlinista bicha claro eso y otra cosa y otra cosa claro y otra cosa este haciéndole burla a mi mamá y ojalá le gane a mi mamá es cierto es cierto la Ismar y Guerrero no saben la vergüenza no saben la vergüenza no saben la vergüenza que sentí yo cuando dijeron uno de cuatro uno de cinco y todavía preguntaron y todavía preguntaron y los demás que siguen ya se arrepintieron preguntaron no 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 ya se arrepintieron ya se arrepintieron ya se arrepintieron ya se arrepintieron las que hicieron la verdad a los más malicos a los más débiles la misión y entre en otro nivel ahora yo no mi respeto si la misión la misión era no pagar ninguna orden esa era la misión pues si es que y invictos donde está la negra donde está chupame la negra chupame la negra chupame la negra chupame la negra por la Wendy está bueno en esta confío porque ya porque no la Wendy anda anda miedosa ajá si su hijo lo hizo confío en mi ahí viene eso vamos no son esas no falsa alarma y entonces vamos a esperar la vuelta no si no hubiera tiempo no no les han creído cuánto es el récord que tienen ahorita no sé ese récord si dijeron un récord no 25 creo que fue 25 segundos no 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 vamos 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 si se fue 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 no 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 oh oh no yo mamá y la bichas pero segura vamos 5 puertas que no van los tambores 6 la música vamos vamo niños vamo niños ¡Vamos, niños! ¡Saca del pecho, pues! Hay algo que yo no sabía. Yo lo escupí porque ya había acabado el tiempo. No, no, no. Pero esta fecha no lo trae a nadar. ¡Wendy! Los negritos tienen resistencia. Hola. No, yo le quería entrar. A la otra, a la otra. Vamos a levantar el pecho, grita, viejo. Ojalá, ojalá, mariconía, babosada. ¡Quitéme todo eso! ¡Por favor! ¡Cholero, desaloje! ¡Chor, chor, chor! ¡Chor, chor, chor! ¡Chor, chor, chor! ¡Esperamos que todos los votos lo hagan! ¡Sí, venga, vale más tarde, pues!